Gracias jefe Vargas, Enrique, buenas noches amigos de los protagonistas, aquí estamos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, esta es la macroplaza, la transformamos en arena de boxeo este sábado con Jorge el Maromerito Páez enfrentando, atención al excampeón del mundo Vivian Harris, que sustituye a Eric el Terrible Morales porque se lesionó su mano, es una pelea que no ha sido cancelada, solamente pospuesta a esta pelea la toma el Maromerito Páez para mantenerse activo, para mantenerse en camino de enfrentar a Eric el Terrible Morales, nosotros visitamos al Maromerito en su hotel de concentración para que nos diera sus lecciones de boxeo, recordando la leyenda que fue su padre, aquí están las lecciones de boxeo. Bueno pues, como todos lo saben, mi padre tenía un estilo muy peculiar, mi papá era show arriba, aparte de pelea, entonces, si él empezaba aquí, empezaba a mover su mano, como que movía la mano, movía la mano, movía la mano, y al momento que él, me tiras tú el jab, y yo, pum, cruzo. Esta cruzaba como para distraerlo. Como para distraerlo, y agarraba con la izquierda, y al momento que él agarraba, como que agarra todo el swing, pum, cruzo. ¿Y qué tienes preparado para Harris? ¿Alguna de estas? ¿Algo en especial? Él, obviamente, va a ser más alto, su distancia. Sí, no, claro, él va a estar a su distancia, yo moviendo la cintura, moviendo la cintura, y al momento que yo tenga tiempo, metérmele y pegarle a las zonas blancas, que va a ser fundamental para mí, ¿no? Exactamente. Lecciones de boxeo con Jorge Maromerito Páez. ¿Por qué un campeón nunca tira la toalla? Decate, patrocinador oficial, evita el exceso. Atención, además, en la pelea de respaldo, la pelea semifinal, el filipino campeón del mundo, Merlito Zabilo, en la división paja de la Organización Mundial de Boxeo, acepta el reto del mexicano Francisco Chiguas Rodríguez de esta ciudad para defender su campeonato del mundo. 10.35 de la noche, función completa a través de Box Azteca 7, la única casa del boxeo. Jefe Vargas, Enrique, buenas noches, regreso con ustedes, gracias.